Hoy me abraza la tristeza Casi pierdo la cabeza Todo por una mujer Mi madre me lo decía La belleza es fantasía Tienes que fijarte bien Me ha tocado mala suerte Pero voy a reponerme Tengo mucho que aprender Porque así son las mujeres Cuando el hombre malas quiere Todo lo echan a perder Pero no voy a morirme Aunque siento que me lleva Gritaré por los momentos Que a su lado disfrute Esto que me está pasando Y que me sirva de experiencia Aunque siento que me muero Me voy a morder un huevo Y la mitad de otro también Me ha tocado mala suerte Pero voy a reponerme Y andaré por los momentos Que a su lado disfrute Esto que me está pasando Que me sirva de experiencia Y aunque siento que me muero Y aunque siento que me muero Me voy a morder un huevo Y la mitad de otro también Y la mitad de otro también Y la mitad de otro también Me voy a morder un huevo Y la mitad de otro también Que me sirva de experiencia